este resumen es presentado por multi container jugaron deportivo talento y de por seguros abriendo la copa fortín categoría abierto fecha 1 y el equipo de la división el f que hizo un clausura perfecto que le dio el ascenso a la e pudo hacerse fuerte y derrotar a un gran equipo que tiene la divisional se por un tanto contra cero esto es lo lindo que tiene la copa fortín que en el mano a mano entre divisionales hay veces que los de más abajo le ganan a los que están en divisionales más arriba con gol de nahuel lópez ganó de por seguro y eso le hizo ganar los tres puntos de la jornada empezar con el pie derecho aquí vemos el gol en el rebote del tiktoker nahuel lópez con la número 20 que le dio los tres puntos a depor seguros también por el grupo se ganó bichos así que comparte la punta con el depor talento se quedó con cero al igual que balneario argentino que no le pudo ganar a bichos talento que va a ir al frente pero sin puntería por eso quedó con la valla menos vencida del domingo el guardameta de depor seguro ganó depor 1 a 0